La víctima fue golpeada, la víctima fue violada y la víctima fue estrangulada. Esto, tan apretadamente dicho, es lo que ha ocurrido a mi criterio hasta el momento que estamos en esta investigación. Ocurre de que nos encontramos frente a un homicidio que tiene marcadores médicos legales que conectan al homicidio con la violencia sexual. María Marta muere en la cama, hemos ido a hacer el lugar derecho con Torre examinarlo, o muere en otro lugar. Perdónenme, ando tanto entre los homicidios famosos que confundo los nombres. Bueno, nos preguntamos, ¿dónde se produce su fallecimiento? Aceptamos las dos teorías. Una es Nora en la cama defendiéndose, digamos, si se permite la expresión, como un gato panza arriba. Han dicho que ese golpe que tiene la parte lateral de la cabeza fue contra la pared en un movimiento convulsivo producido por la asfixia. Y que ese mismo origen tiene el golpe del codo derecho. Yo pienso que no es así. Yo pienso, y aquí justamente una de las críticas es que no hay hecha una autopsia del cráneo, del cerebro, de que el criminal bien pudo tomar la cabeza de la asfixia y golpearla repetidamente contra la pared, en este caso de la teoría en la cama. O contra el suelo, que también es un elemento romo, ya cerca de los pies de ella. Y por supuesto, ahora arrojarla sobre la cama.